el papelón de la semana nuevamente diario expreso se enreda en sus propias falacias y pese a la advertencia del propio banco interamericano de desarrollo bid sobre un manejo sesgado en la información con graves omisiones y descontextualizaciones el bid envió una carta al director del rotativo como queja el diario continúa diciendo que la burocracia en el país ha sido reprobada y en un editorial del lunes pasado escribe queda evidenciado que el agresivo gasto público tiene un componente que debe ser seriamente cuestionado el gasto burocrático la burocracia es vaga pero bien pagada dice expreso el costo de la planilla significó el 9% del PIB y el 23% del gasto público total es de cualquier forma que se lo mire un servicio oneroso se escribe o sea que ha sido malo que nuestros policías sean los mejores pagados de la región ha sido malo también que los médicos tengan un mejor nivel de vida con remuneraciones acorde a sus capacidades o que el esfuerzo de los profesores sea al fin reconocido ha sido malo casi duplicar el número de funcionarios y profesionales de la salud hoy cerca de 65 mil entre médicos enfermeras y otros no está bien que en educación hayan cerca de 203 mil profesores secretarias y demás funcionarios tampoco está bien que en seguridad y defensa se lleguen a 63 mil entonces despidamos maestros médicos policías militares bajemos los sueldos de alcaldes concejales o prefectos porque el gasto público según diario expreso es excesivo estará bien hacer esto para satisfacción de diario expreso una vez más diario expreso enredado en sus propias falsedades qué papelón